¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahora nos toca defenderlo desde el ataque alemán Así que vamos a por ello Venga, vámonos A cazarleros Vale, bombardeos, bombardeos, bombardeos Dale, Manduka, a ver, a ver Dale, dale, dale ¡Propete! ¡Para abajo, para abajo! Que me tiro encima, eh, que me tiro A ver, para arriba, para arriba, para arriba Dale, dale, dale ¡Coño, dale, a la derecha! Vamos, aquí hay que hundirlo, sí o sí A ver, no, no, un momento, un momento Ahí, ahí, velocidad normal, velocidad normal Para arriba, para arriba, dale, 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 dale A por ti que voy Dale Ahí, eso que hay ahí Rápido, ahí, un fast, un fast, un fast Y para abajo Toma ya Vale, vamos a reparar Vamos a reparar Que el método este suicida Un poco chungo Repara un poco más Repara un poco más Me están dando, me están dando ¿Cómo que ni a tiro? Tío, voy yo a pelo, hombre A ver, ven aquí Ven aquí, chitín Acelere y dispare a los bombaceros con cada pasada Ah, mido, todos Madre mía, no solo que nos marque, sino todo A ver, peta este Vale, a ver, como he liado Tío, cáete, cáete ya, cáete ya, cáete ya Madre mía, lo que le cuesta ¿Y este? Cae, 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 cae Ah, sí me gusta Vámonos Vais a dar lo que os chupé de una puerta de la escuela Eh, no, no, no Tío Cáete, cáete, cáete Madre mía, esto es un poco la física troll Pero bueno, a ver Vamos a mandarte para Cancún Fuera, fuera, fuera O te pides Toma ya con el juego Vale, ahora sí Vamos a reparar, vamos a reparar Que si no voy a pillar Cuidado, cuidado, cuidado Hay un montón No tienes que escapar, no tienes que escapar Es un momento ahí Respiro Respiro, leches, para abajo Venga Pilla, 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 pilla Ahora Uff Ya me respiro Madre mía Que pillamos, que pillamos No, no, quita, quita, quita Arregla, 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 arregla Ok Vámonos Espera, este es No, este se ha liado No, da igual Vamos a pelo A pelo, hombre A ver ¿Dónde encontramos a otro? A ver, ¿dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ah, no hay otro Le quedan por los varones rojos A ver Uh, que se me va El mago Quieto, quieto, quieto Relax Vale, ahora Vamos, el che Tate quieto, bicho Ahí está A ver, no, chaval No, no, no Shhh Ven aquí, ven aquí Vamos, el che Que te quiero enfilar a ti Ahí, ahí, ahí Pa Bajo He dicho que pa' abajo, chaval A ver, ya está cayendo Perfecto ¿Y este? Está bien, está cayendo No me queda claro No me queda claro A ver, un poco más Un poco más Ahora sí que está cayendo Perfecto, ahora sí Así me gusta, venga Pa' abajo Abajo está más guapo A ver, algún bombardeo más No sé, ahí, ahí, no hay rojo ¿Dónde está detrás? Un momento Pintacilla, ven aquí, ven aquí A ver, que lo he pasado Lo he pasado de largo Madre mía A ver, minimapa Y A por él Ven aquí, ven aquí Con la calma, chaval Eh, ahí Arriba, arriba, arriba Ahí pa' abajo Vámonos Solo queda uno Solo queda esto Chiquitín Ahí ya ha sobrado Nos arreglamos de mientras Mira, me va a entrar algo grande Sí, fijo, fijo Aquí ha caído un cepelín o algo Vámonos Que nos van a petar todo Londres Venga, venga Corre, corre, corre Corre, 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 corre Madre mía Hasta parece que voy a lento y todo A ver, come, come, come Come plomo, come plomo Come, come, come Ahí ya está Ahí me gusta ¿Eh? ¿Otro? No, chaval No, no, aquí no, aquí no Fuera, para tu casa Ahí, ahí Un poco más Un poco Con leche Que te tiro yo Vale No, ya está, ya está Vale, ahora sí Ahora sí A por último A ver Venga, lo que a mí que hace Toma ya Oh, dame Oh, dame Oh, dame Una medalla o no Oh, sí Ven aquí, grandullón A este paso La aeronave llegará a Londres Uno de muchos blancos Espere A ver Tengo que petar Que torre de abajo Pues sí Esta es una Aquí otra Ven aquí Ven aquí ¿En serio? A ver En el multijugador No es tan fácil En el multijugador Le das y eso no cae Ni a patadas Uy Vamos a dar otra Mientras A ver Tu torre Tu torre Ahí Déjame darle Déjame darle Déjame darle Vale, no hay nadie aquí O sea Son diferentes El de aquí Y el normal Oh, la madre Que dispara Si ya salgo Venga Que gozada Que gozada Vamos, vamos Ahí, venga Vámonos 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 Pasada completa Eh, sí que hay torre Sí que hay torre Sí que hay torre Ven aquí Ven aquí Ahí, venga Agujea Agujea Bien Pasajarlo como un colador Eh, eh Chuchuchuchuchuchu Eh, y el mouse Vámonos 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 Dispara Dispara Baja 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 Así ya Cae 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 No tiene Esta Dale 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 Uh No Venga Vas una Una y no me voy Me voy A ver Ahí Ulo, ulo, ulo Que se ha puesto en medio Venga Una, fuera Motor, 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 motor Ah, no, no Deja de debilar Ni de ser Me cargo toda esta del tiro Ah, venga Y otra bóndola Fuera, fuera, fuera O como va de allá Eh, eh Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Venga Y, 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 y De que si Venga Toma ya Chavale Ahora El antiaéreo que está ahí Bueno Reparamos Estamos en teoría un poco Mierda 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 Reparación Nos vamos A ver Ahí, ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Y Ahí, fuera A la mierda Un antiaéreo Siguiente, chaval Vamos, vamos, vamos Te ha tocado Te ha tocado Venga Che Venga, venga, venga Tú, 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 tú Tú, 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 tú Uy Repara, repara, repara Ahí Espera, no hay profundidad de mapa Oh, en serio ¿Puedo llegar hasta abajo? Vale, no Me reventaría al final A ver, venga Voy a acabar con el otro antiaéreo Y le podemos hacer un Toma ya En toda boca Eh, eh, eh Mouse, mouse, mouse ¿Dónde va? ¿Dónde va el mouse? Es enorme Se me ha vuelto loco Che, che Dios ¿Pero qué hace? Animal Ahora Dale, 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 dale Madre mía Me ha liado el mouse Qué susto La madre que lo trajo Venga, venga Ya casi está Ya casi está Ya casi está A ver Ese antiaéreo Ven aquí Tienes que caer Ya, ya, ya Sí o sí O lo que sea Ese cañoncito Que tiene ahí atrás Bueno, adelante Vámonos, vámonos Che, 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 che A ver Madre mía Que no, no cae Un mamonazo Cae ¿Cómo aguanta el bicho? LOL A ver Venga ya Que rabia, nada Me filo desde atrás Y saco la tontería Vámonos Host, host Uy Qué tiraco, mamón Qué tiraco Ahí, ahí, ahí Es que te vas a comer Te vas a comer De canto, de canto De canto Fuera, fuera, fuera Al igual, tío No cae A ver si ir reventando Todo el gas Le peto, a ver Ahí, vale Pues hacemos la misma Pues eso Ya está tardando Petale, petale, petale Petale, petale Entero, entero, entero Entero, entero Entero, entero Uuuu Venga, reparamos un poco Reparamos un poco No me la juego demasiado Que bastante me la juego Todo loco Me persigue, me persigue No me persigas A ver A ver, vamos Eh Aquí Ulo, ulo ¿Cómo se ha estrellado otro? Venga La mía del antiaéreo Te da más sorpresa Ahí Ahí también Venga Todo fuera Todo fuera Todo fuera Y se ha estrellado ellos solos Toma, ahí que sí Oh, oh, oh Enfila para arriba Enfila para arriba Ala, ala Ala, venga Dí que sí, dí que sí Venga, a ver si Ah, para afuera esto Acaba de petarlo Pero, pero, pero Pétalo Pétalo, pétalo Bueno, ya están viendo Cállate los dos Ya casi estáis Ya casi estáis Fuera Venga, venga Esa barrita de vida Que baje bien Que baje bien Vamos Tú también, tú también Peta, peta, peta Peta esto Así me gusta Pues dale caña Dale caña Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Va, ese hay que ser épico Vamos Nos vamos a dejar Mierda, mierda, mierda Mierda, no, no Repara, repara, repara Repara Ay, mía Quiero verlo petar a lo lejos A lo épico Chui, chui, chui Deja dispararme Vamos a la leche No, no, no No como lleno Ah, mierda, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Venga, pequeñín Peta, 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 peta Y Vamos No Venga, venga, dale, dale Ya está, ya está Pétalo Venga Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está todo loco Está pirado Está zumbado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Pero tío, si está a punto de caer los dos ¿Pero qué me estás contando, animal? No me jodas No me jodas Mira, esto está a punto de petar Madre mía Ay, Dios Ya la parla La parla, la parla Pero vamos a caer No vamos a caer Madre mía Aquí hay una rueda de un avión Vámonos ¿Por qué? Madre de Dios Venga, vámonos, vámonos A poner antiaéreo Vámonos Coro un poco más Que se van a comer algo Se van a comer un piño No me digas Ya lo veo Está allí Ese es Pues a por él, venga Uy, nos tenemos que cubrir Fijo No, no, no Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Clipa Está bien Estoy bien Busqué una forma de subir Voy a por el cañón antiaéreo Yo me encargo Pero Es que antes subiré yo que él Leches Si el tío está allí todo quieto y parado ¿Cómo va a saltar esto? Madre mía A ver ¿Y este? Este está ya todo tieso Vale, por acá Joder No, no, pero Tenía que probarlo ¿Eh? ¿Eh? Madre mía, va No me raye Quita bicho A ver Por aquí Por aquí Por aquí Uh, está ardiendo Está ardiendo Quita, 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 quita Corre, 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 corre Corre, corre Oh Calla, pique aquí Algo grande Oh Ven con papi No hay nada más aquí Algo curioso Una caja Me da que voy a tener que saltar, ¿verdad? Bueno, si no lo intento No, no me deja Vaya mierda Joder ¿Qué paisaje hay el Támesis? Venga ya ¿En serio se está moviendo entero? Eh, ¿y esos barcos? ¡Lul! Bugazo del mil Los barcos fantasmas Flipa Y voladores Y vuelan, y vuelan Madre mía Madre mía Vámonos Eh ¿Tú qué haces aquí? Toma manteca, chaval ¿Quién quiere más manteca? ¿Qué coño, tío? Ah, vale Está ahí a cañazos Aquí No sé qué automática A ver, a ver ¿Qué es? La R Nada, prefiero esta Esta mete más caña A ver Oh Tiraco Oh, sí Juguetito nuevo Juguetito nuevo Ahora que encazamos A ver Eh Hay que pillar a los Barón rojo por aquí Eh Cosa mierda este Oh Qué vicio, qué vicio A ver, tía, eso, tía, eso, tía Eso vamos a liarla Pero bien, pero bien, pero bien Fuera ese Fuera eso A cascarla No hay algo más No hay nada más Pues venga A por todo A reventarlo entero Venga, venga, venga Uh, ¿cómo revienta esto? Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Venga Chaito Bye, bye Mierda, mierda, mierda ¿Y esto de gratis? No me rompa la escena, hombre Con leche Eso me ha ido Cuño Ahí, dale, dale, dale Pa' abajo, tíralo pa' abajo No, no ¿Qué damos? ¿Qué nos damos? ¿Qué nos damos? ¿Qué nos damos? Uf ¿Por qué no puedo matar a ninguno? Va, igual Vamos a tirar ese pa' abajo ¿Cuántos tepelines? Por Dios Várate pa' allá No, no Se me ha caído todo Eh Tengo que me disparar, chaval Pa' abajo A ver qué más aquí ¿Esto ya está caído? Sí Venga, venga Pues todo pa' abajo Que leches Fuera, fuera, fuera Toma Ay, ay, ay Episcidad Venga Toma, toma, toma Que se apegan todos Que se apegan todos ¿Qué saltaltades es o qué? ¿Qué cojones? ¿Pero qué no eres Iron Man, macho? Oh Epic Pues sí, venga Al río Y esa es mi historia Un hombre egoísta Que arriesgó su vida Para salvarla de otro Y al hacerlo Se salvó a sí mismo En la guerra, sin embargo Todo se confunde Y seguramente Oigan otras versiones El malvado piloto Que robó un avión Y mató a su compañero Para después mentir Engañar y asesinar Mientras atravesaba Medio frente occidental Y todo para huir De un consejo de guerra En el caos de un ataque aéreo Pero no hagan caso A nada de eso Yo les he contado La verdad Yo jamás me inventaría Una historia como esa ¿Verdad? LOL Madre mía Entra de códice desbloqueada En lo caso De los combates aéreos ¡Uh! Pues nada chicos Aquí termina La tercera historia de guerra De las seis Que tiene la campaña La cual espero que os haya encantado Porque bueno A mí me ha encantado Tanta apicidad que tiene este juego ¿Albert lo ha dices mucho? Sí, sí Pero es que Es que es verdad Es que es verdad Me está encantando De principio a fin este juego Y lo mejor Es que encima Nos quedan Tres historias más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao Ay, ay, ay Toma, toma, toma Que se apegan todos Que se apegan todos ¿Que salta el talesis o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!